No me interesa. ¿Tú no piensas invitarme a entrar? Miguel Ángel, yo tengo visita. ¿Cómo es la cosa? ¿Que tiene visita? O sea que yo no puedo entrar a mi propia casa y a este señor que ni siquiera lo conoce, si lo dejas entrar. Miguel Ángel, por favor, yo no creo que tú tengas nada que hacer aquí. Bueno, bueno, está bien, está bien. Discúlpame, Negrita, pero es que yo necesito hablar contigo. Yo estoy muy mal, Leira. Miguel Ángel, por Dios, yo lo lamento. Créeme, pero yo en este momento no puedo atenderte. Ya tengo visita, te lo dije. Y bueno, cuando tú quieras, tú puedes venir, pero llámame antes. Yo creo que es de buena educación, ¿no? ¿Cómo? No, 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 no puede ser. No, no, no. Tengo que estar oyendo mal, por supuesto. Tú lo que me quieres decir a mí, Carmen Teresa, es que yo tengo que telefonearte a ti primero para hacer una cita en mi propia casa. Apenas me volteo a Carmen Teresa y ya metes a un hombre en ella. Mira, Miguel Ángel, cada ladrón juja por su condición. No, yo abro la puerta de mi casa cuantas veces quiera, a quien yo quiera. Y si tú no sabes por qué, yo te lo voy a explicar. Te voy a explicar desde cuándo y por qué hago eso, Miguel Ángel. Puedo ayudarte, Carmen. Sí. Sí.